¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada de martes, con más sol, con más frío. Bueno, estamos ya a mediados de otoño y es normal. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. El que nos abriguemos un poquito más. Hombre, no íbamos a estar todo el día en manga corta, aunque a alguno le gusta el calorcito. Pues no, tenemos frío, nieve, imágenes curiosas como estas. Y más lo han sentido sobre todo, lo han notado en la sierra, Elena, porque mira cómo amanecía en la sierra de Guadarrama. Cencellada, imagen que nos produce mucho frío, habría que abrigarse bien. Cómo han cambiado las cosas. Y además, Elena, muchos han venido, seguro que te ha pasado también a ti, últimamente nos decían... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy la jornada muy soleada, muy tranquila, más que ayer, porque ayer vaya, precipitaciones, viento, más frío. Pero si ayer ya ha bajado un poquito el termómetro, aunque hoy hemos tenido más estabilidad, más ha bajado todavía. De todas formas, hemos estado con un ambiente más tranquilo que en otros puntos del planeta. Ambiente muy agradable allí, en toda la zona del Levante. Lo mismo prácticamente que van a tener mañana, porque de nuevo una jornada con sol, con algún intervalo de nubosidad, pero sin precipitaciones. Y en cambio, avisos activados, porque se puede dar una situación de muchísima más inestabilidad en el noroeste. En la zona de Galicia especialmente, otra vez, frente, pero esta vez más compacto, más activo que el de hoy. Hoy han sido precipitaciones más débiles. Mañana, además de esa lluvia, también las nubes van a ir empujadas por esos vientos de suroeste, soplando por momentos con bastante intensidad, rachas muy fuertes, que podrían además también aplicarse a la zona de la cornisa cantábrica. Esa precipitación también se adentraría un poquito hacia el noroeste de Castilla y León. En el resto, en la meseta sur, interior y hacia el sur de la península, el cielo más abierto, ambiente más soleado. En Canarias sí que van a tener nubosidad variable y algún chubasco, sobre todo en el norte de las islas, de mayor orografía. En cuanto a las temperaturas, hoy hemos notado el descenso. Mañana veíamos que nosotros recuperamos en el interior algún grado, pero es que va a ser generalizado. Entre 1 y 3 grados más o menos se recupera mañana ese termómetro. De cara al jueves, hay ligeros descensos en algunos puntos del interior, también hacia el norte, pero siguen subiendo en el noroeste, lo vemos, y también en la zona del Levante. Se podrían recuperar otros 2 o 3 grados respecto a lo que va a ocurrir en la jornada de mañana. Nosotros, esa jornada de jueves, sí, muchos cambios. En el cielo, sí, en el cielo sí vamos a tener cambios, porque esa inestabilidad que ya veíamos que mañana ya va a estar afectando al noroeste peninsular, el jueves puede colarse más hacia el interior, dejarnos muchas nubes y algo de precipitación. No va a ser un frente que nos alcance de forma muy activa, pero sí que nos vaya dejando chubascos a lo largo de la jornada. El viernes todavía con esos restos de inestabilidad, con nubosidad variable y también con chubascos dispersos, intermitentes a lo largo de ese día. Y después, ya el sábado, llegamos al fin de semana, parece con ambiente más estable. Todavía con nubosidad variable en la zona occidental, en la franja de la sierra, pero en principio sin precipitaciones. Pero jueves y viernes hay que coger el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, vemos que van a ir oscilando, pero las máximas no van a ser variaciones muy significativas. Y en cambio, las mínimas, pues sí que suben. Y bueno, vamos a pasar de 6-7 grados a tener unas mínimas, como vemos, estas próximas madrugadas entre 10 y 12. Bueno, por lo menos ambiente no tan frío, aunque lo que decimos es que estamos ya en otoño y es normal que tengamos ya que echar manos del paraguas y de la chaqueta. Bueno, pues viendo este panorama que tenemos por delante de otoño y cómo hemos cambiado de ese veroño de esas temperaturas tan elevadas que teníamos allá ahora, en el ambiente más fresco, nos vamos a recrear en eso.